¿Cómo se desarrolla el círculo de Roger Fisher? Entre una situación estandarizada o legalizada y otra situación que se separa de ella. El círculo de Fisher nos sirve para que mediante los cuatro pasos aprendamos cómo es la metodología de resolución de problemas según la Universidad de Harvard. Miremos pues. El primer paso tiene que ver con detectar y aceptar que hay un problema. Seguidamente hacemos la diagnosis del mismo en donde comenzamos a realizar unas preguntas respecto a ese problema que hemos encontrado. Seguidamente y gracias al diagnóstico hacemos un plan de acción o ruta de mejoramiento y finalmente lo implementamos para dar solución al problema en el mundo real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!